¿Cuál es el nombre del planeta en que transcurre la batalla entre Goku y Freezer? Bienvenidos amigos, yo soy Basulvo, en esta ocasión les vengo a mostrar este coleccionador de stickers de Dragon Ball Z Coleccion ARCORE Bueno amigos, este es un super poster del coleccionador La parte trasera y la parte de adelante De ARCORE Y viene con una sorpresa, miren amigos ¡Tatan tatan! Tengo dos ¡Ah! no se la esperaban eh Bueno, tengo este coleccionador Que está vacío Y este coleccionador que está casi lleno Simplemente me falta un sticker Así que bueno, vamos a verlo lleno y vacío Prácticamente Bueno, aquí lo tenemos El vacío Vemos Ahí lo tenemos Editado por Arcor Muy bien Este es el álbum de adentro Vacío, sin ningún sticker Pegado, aquí vemos La imagen de los guerreros Z De Goku De Unzel Junior y de Piccolo Muy bien, este es el álbum vacío Que son un total De 43 stickers Mírenlo con sus propios ojos 43 stickers Este es el álbum vacío Y ahora pasemos al álbum Coleccionador, perdón No sé por qué digo álbum Como siempre son álbumes digo álbum El coleccionador Casi completo Simplemente me falta el número 40 Así que vamos a verlo Más de cerca Lo malo que tiene esta colección Es que la tengo un poco deteriorada Algunos stickers están así medio mal Se ven medio mal Medio como desgastados Será por la humedad o no sé Exactamente no sé por qué Bueno, aquí vemos que son plateados Le da como un estilo Aquí vemos que tengo uno cortado Te solía pasar eso con estos stickers Y aquí vemos la colección Vemos a todos los Guerrero Z Miren, el 7 y el 10 son iguales Ah, miren, también falta el 11 No sabía, me faltan dos, no me di cuenta Así que bueno, lo tengo casi completo Me faltan dos Pero igualmente es una linda colección Que la tengo casi completa Hermosísima Ahí la vemos, aquí vemos lo de la parte de atrás A Goku y a Freezer Aquí vemos a Trunks Medio deformado por la humedad Trunks pequeño Gohan del futuro Paikuhan Vegeta, Trunks Trunks está yendo con la máquina del tiempo El androide número 17 Ahí lo vemos a Ginyu A Trunks dándole una semilla A Krilin Ahí lo tenemos a Piccolo Con Kami y Sama Goku y Gohan El androide número 16 Kuku y Gohan Ahí lo vemos, acá hay Osama El animador Este muchacho que no me acuerdo como se llama Si ustedes se acuerdan Por favor escriban en los comentarios Ahí lo vemos Un sal junior Ahí lo vemos a Cell A punto de vomitar A número 18 Y a Goku y Gohan Bueno amigos, espero que este video les haya gustado Por favor si les gustó Denme un me gusta Ya saben que eso me ayuda muchísimo También se pueden suscribir al canal Así que ahora cuando subo nuevos videos como estos Y también pueden seguir mis redes sociales como Facebook y Twitter Que aparecen en pantalla Bueno amigos, muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Chau chau